Radatili es una de las ciudades más bellas. Tiene a pasitos nada más Comoro Rivadavia, que es una de las ciudades petroleras más importantes de lo que es Patagonia. No deberías perdértelo. Y Radatili lo que tiene es que es como que vos entrás a Radatili es otro lugar, porque realmente tiene unas casas sublimes, una playa realmente extensa, amplia. Además de hacer playa, tenés un área protegida que es muy importante, que es Punta del Marqués, donde vas a tener lobos de dos pelos y decís, bueno, pero los lobos son todos iguales. No, ese lobo está extinto en todo el mundo. Solamente se ve en este lugar porque ellos creen que es una isla. Es muy difícil de avistar y más durante todo el año. ¿Tenés a 200 kilómetros, nada más que a 200 kilómetros, un bosque petrificado? No hay muchas oportunidades de ver un bosque petrificado. Bueno, en Sarmiento te da esta opción con recorridos realmente extraordinarios, paisajes únicos. Y ya que estás ahí, bueno, vas a hacer algo agroturismo para hacer algo distinto, con chacras donde vas a ver productos orgánicos. Y decís, bueno, me queda un día más, pero me gustaría hacer algo distinto. ¿Otra cosa más querés hacer? No hay problema. También tenemos bajadas en cuevas, escaladas. Creo que más no le podés pedir a un destino.